ni más ni menos que es el Denton, el Dentex Dentex, ese depredador que tantas alegrías nos da cuando lo vemos bajo el agua y muchas veces nos quedamos embobados viéndolo a ver qué hace porque son unos depredadores muy muy inteligentes muy complicados de encontrarlos, ya os lo digo, por ejemplo en este verano los he encontrado muy poquitos porque ha habido ciertos cambios en el clima y en la zona donde más ha sido o más recurro la pesca que es aquí en Málaga, en la parte de la Cala de Mijas, yo no escondo la zona, la Cala de Mijas, Fuengirola, la parte de Marbella y es verdad que están un poquito ahora muy tontillos los dentones pero bueno, vamos a intentar transmitiros todo lo que sé sobre cómo pesco yo el dentón en pocos fondos ¿vale?